Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión, edición especial. Qué alegría que nos acompañas. En este espacio del programa tenemos una invitada muy especial desde Deltona, Florida. Vía Skype se encuentra la doctora Mildred Sierra. Ella es autora y vamos a hablar mucho de un tópico muy interesante que es la violencia doméstica. Bienvenida doctora, pastora. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar en su programa aquí para compartir un poquito de nuestro libro y de lo que Dios está haciendo a través de la asignación del reino. Así es y vamos a entrar en la parte de autora de su vida porque vamos a hablar de un tema muy serio, muy importante y que nunca hay de más conocer sobre la violencia doméstica. Poderoso. Sí, es un tema que siempre tenemos que estar educándonos y trabajando porque se trata de familia, se trata de nuestras congregaciones, se trata de todo lo que Dios ha depositado y tenemos que educarnos y aprender sobre este tema que es tan importante para nuestra familia completa. Bueno, yo quisiera tomar este espacio de programa en este segmento para hablar de su vida como escritora. ¿Cómo es que Mildred Sierra empieza a plasmar con un lápiz y un papel todo lo que Dios pone en su corazón, en su mente, las inquietudes sobre este tema en particular? Mira, fue un reto muy fuerte en mi vida porque tuve el tiempo de compartir con muchos ministros y siempre me decían que escribiera y yo decía, creo que yo no soy escritora, no soy autora, pero llegó un momento que cuando estaba haciendo mi tesis en la universidad, se me dio el ensayo, el tema para desarrollar y pues cogí violencia doméstica dentro de la iglesia y me lo aprobaron y pues ahí surgió a través de una tesis lo que era plasmar dentro de un libro las realidades vividas y la falta de educación que hay dentro de las congregaciones, dentro de los ministros y dentro de nuestra sociedad. Ahora, ¿a quién va dirigido el libro específicamente? ¿Al hombre, a la mujer, a ambos, a la familia en general? Va a ambos, va tanto a ambos dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Qué importante es conocer un poco sobre el factor real que ocurre dentro de las iglesias, tanto en el púlpito como también en los asistentes. Es un tema que es bien, ha sido siempre muy tabú dentro de las congregaciones, la falta de educación, la falta de conocimiento y de establecer y sacar textos fuera de contexto. Como siempre yo digo, las personas utilizan la palabra, pero depende de su hábitat, depende de su crecimiento, depende de lo que se han educado, pueden desarrollar y plasmar en su vida lo que Dios está estableciendo. Entonces es un tema que no se toca desde el púlpito. Es muy, yo creo que casi nulo ver una iglesia que se esté educando o que se esté predicando del valor y del respeto hacia la mujer y los nutrientes que tiene la mujer. Y más ahora en este tiempo que también el hombre está padeciendo de la violencia doméstica. Es algo que no se trabaja, no se educa, es algo que no vamos más allá. Yo creo que ha sido más el respaldo que Dios me ha puesto en este tema por la situación en la que nos encontramos en esta sociedad y en este siglo. Tenemos que reconocer que eso sucede en todos los ámbitos, tanto en los profesionales como en las personas cotidianas. ¿Cómo es que lo puedes ver del punto de vista de escritora, de pastora, también me imagino conferencista, todas esas plataformas y desarrollos que Dios te permite poder compartir información y conocimiento? Es tan claro que hemos visto que la violencia doméstica no tiene que ver nada con sistema económico, no tiene que ver cómo está tu vida económica, tu vida profesional, tu crecimiento espiritual. No tiene que ver con nada. Es un patrón de conducta, de agresión que se violenta a una persona creyéndola a otra persona que tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, volviendo al libro, tiene varios capítulos. ¿Cómo es que se desenlazan estos capítulos para que la persona comience a entender de la sabiduría, del conocimiento, también quitar los miedos y los temores? El capítulo comienza con una introducción un poco alarmante, pero que hubo que ponerla para que veamos que dentro de nuestras congregaciones, no importa la posición que tengamos como ministro, líder o conocimiento o como seamos reconocidos dentro de la sociedad, puede llegar a suceder una tragedia como la que le pasó al pastor Hoskin, donde él, lamentablemente, si conocemos y buscamos su historia, no la pude plasmar toda en el libro porque no se trataba de la vida de él, sino de la vida de toda la iglesia. El pastor Hoskin fue un pastor muy reconocido, pastor muy, con una familia ejemplar para el mundo externo y para su iglesia, pero dentro de su casa, dentro de su núcleo familiar, en su hogar, sucedían unas cosas que no se conocían, y era que abusaba sexualmente de su hijastra, y sobre todas las cosas, su esposa lo sorprende, y en medio de esa situación, él asesina a su esposa, la da por desaparecida, la esconde por ciertos años en un fricel en su marquesina, y si no es que la niña crece y se desarrolla, que fue testigo de ese crimen, no se da a conocer que la señora no había abandonado a los hijos y a su esposo, sino que había sido víctima de su esposo, el hombre que predicaba todos los días en el púlpito, el que daba sana doctrina, el que viajaba el mundo entero llevando un mensaje de salvación y de esperanza, él mismo dentro de sí tenía una lucha interna de una vida completamente fuera de lo que él estaba estableciendo, y vemos esa tragedia, la pasamos ahí para que veamos cómo están las personas, que no es como tú prediques, no es lo que tú extraigas, no es como tú lleves una ciudad, un pueblo, cuál es tu posición, si tú no reconoces que dentro de ti hay situaciones que no has podido restaurar, situaciones que están fuera de tu alcance, porque como persona no las puedes restaurar, que necesitas ayuda antes de llegar a una tragedia como la que pasó con el pastor Hopkins. Es una historia demasiado dramática, demasiado fuerte para muchas personas poder entender un ser que tiene la capacidad de poder adquirir información de la Biblia, que la Biblia es vida, la Biblia es todo lo contrario, y no debemos de culpar a Dios en ningún sentido de la palabra, sino que son personas personas que no sanan los problemas, los siguen llevando con ellos al punto que llega un momento culminante donde pasa algo tan terrible. También hay otras cosas dentro del mundo que tiene que ver con las fuerzas demoníacas también operando en las vidas. Ahora, ¿cómo es que uno puede ver esa, o hacer alguna diferencia entre lo que es el mundo satánico con lo que es la luz de la palabra? Es tan importante que tenemos que reconocer que nosotros si no nos rendimos a Cristo, llevamos todas nuestras cargas. Dice la palabra que traes todas las cargas al Señor y harás alimento y harás paz, harás balsam del Señor. Lamentablemente nosotros queremos, ese ha sido nuestro problema como seres humanos y nos tenemos que identificar todo, que nosotros pensamos que nosotros solo podemos hacer las cosas, que tenemos la capacidad y tenemos el entendimiento y que nos han predicado y que esta parte no las quiero llevar porque tenemos miedo, tenemos temores, pensamos más en lo que el mundo pueda decir, la gente pueda decir que lo que Dios establece en nuestras vidas. Y ha sido tan y tan fuerte mirar que podemos ver que el enemigo toma oportunidad en nuestras vidas, claro, porque tenemos una vida completamente fuera del marco de Dios. Dios, no hemos podido hablar cuando tú no hablas, cuando tú tienes un silencio guardando todos tus temores, todos tus ansiedades, todo lo que tú sabes que no está bien. ¿Cómo podemos ver que el abuso sexual llega a nuestras vidas? Porque tú sabes que estás abusando sexualmente, que no es pero te satisface, te gusta, tú no lo puedes dejar, pero tampoco ese, perdón, quiero aclararlo en el momento que lo haces. Después viene el remordimiento, después viene la situación de que tú sabes que lo que estás haciendo no está bien, pero ¿a quién se lo voy a contar? ¿Con quién me puedo desahogar? ¿A dónde voy a recurrir? Si yo soy un ministro, soy un pastor, soy una figura pública, soy un alcalde, soy un gobernador, soy un presidente, soy un abogado, soy un médico, soy... No importa donde tú estés parado, hay unas situaciones en tu vida que tienes que traerlas y buscar la ayuda necesaria para tú poder salir de ella. Y ese es el problema, que no nos rendimos completamente porque pensamos que somos más importantes que aún de lo que Dios establece en nuestra vida. ¿Cómo una persona puede dar los primeros pasos para buscar esa salida o entender a dónde está ubicado o ubicada y poder salir de ese lugar de oscuridad y de ese lugar de donde lo malo en la persona empieza a tomar el lugar en su vida y no el bien? Ok, lo más importante es reconocer. Nadie que no reconoce que tiene un problema puede tener soluciones. Yo tengo que reconocer que yo tengo un problema, que tengo una situación, que lo que está pasando no está bien, que yo sola no puedo resolver lo que necesito mi ayuda. Yo tengo que reconocer y aceptarla y aceptar. Esto es como las personas que son alcohólicas. Vamos a utilizar para una comparación. Toda persona que es alcohólica no puede ser restaurada hasta que no reconoce que es alcohólico, ¿verdad? En la violencia doméstica es lo mismo, en el adulterio es lo mismo, en todas nuestras partes de nuestra vida. Si no reconocemos lo que está afectando nuestra vida, cuál es el daño que tenemos, qué es lo que está ejerciendo poder en nuestra vida, no podemos hacer nada. De ahí parte todo, reconocer y decidir. En el libro hay soluciones y hay también formas de poder ver, la situación que está viviendo la persona para buscar ayuda. Exacto, el libro de texto es mayormente un manual, es un libro de educación con historia de motivación, de exaltación, de palabra de Dios para tu vida, para tu salga. El manual, el manual que va junto con el libro, que es lo nuevo que Dios puso en mi corazón, hacer el manual es para que tú identifiques cuáles son esos puntos, esas áreas de tu vida que no pudiste llevar en una consejería prematrimonial, no conociste tu pareja, no sabías de dónde salió, qué punto tú vas a ir señalando en las preguntas que se te hacen para que tú puedas identificar en dónde tú estás y qué debes hacer. El carácter de la persona es muy importante para poder reconocer que puede haber algún problema en esa persona. Cuando me hablas de carácter, estás hablando de su formación o del carácter de cómo se instruye. ¿Cómo se instruye? Ok, mire, bien, la persona que más va a reconocer esta situación es la persona, el cónyuge, porque nosotros tenemos una personalidad, un carácter que cualquiera se puede equivocar con las personas. O sea, podemos demostrar en medio de un púlpito, en medio de un escenario, en medio de una sociedad, una formación, una educación, una proyección, una templanza que cuando llegamos detrás de las puertas de nuestro hogar no sabemos que, no podemos reconocer que es la misma persona que estuvo haciendo con ese carácter en el lugar público lo que establece en el hogar privado. ¿Cómo ves hoy en día los problemas domésticos dentro de los hogares, dentro de las iglesias, dentro de los trabajos también? Puede haber situaciones de este índole. ¿Cómo es que tú puedes ver todo esto? Veo que todavía es un mal que no se puede estirpar. Vemos que no, yo sinceramente, y no sé si es que soy tan apasionada porque yo tengo esa asignación muy grande del Señor de que nosotros podamos entender que la violencia doméstica es un crimen y que nuestros niños están creciendo en hogares violentos y están copiando patrones de conducta que usted puede ver las noticias, no es que hay una iglesia, la televisión, todos los medios de radio nos están hablando de cómo están los niños mostrándose en reverdía, en asesinato, en drogas, practicando cosas que en la vida ni se escuchaban. Pero ¿qué tiene que ver? Hay un hogar completamente desconectado. Vamos a la iglesia y pensamos que ir y congregarnos una vez a la semana es suficiente, que con eso cumplimos con el Señor y nos rendimos nuestra vida a Dios y no nos preocupamos por la vida de nuestros hermanos, nos preocupamos por el bienestar de la sociedad y es un punto que tenemos que atacar, es un punto que tenemos que educar, tenemos que tomar. La iglesia es la que está siendo llamada a restaurar, a establecer, a dar conocimiento de la verdad de Cristo y dentro de la verdad de Cristo dice que él aborrece a los violentos, que sus ojos miran y miran el mal de la tierra. Entonces tú y yo somos llamados a mirar y educar. Claro, hay personas que no van a querer aceptarlo, pero ese no es tu problema. Mi problema es que aprendamos a luchar, aprendamos a educar, porque las estadísticas nos dicen cada día que hay un crecimiento grande de víctimas de violencia doméstica y que las personas cuando vamos y hacemos una encuesta, todas conocen del Señor, han estado en las iglesias, tienen un pastor que saben dónde dirigirse, pero siguen en ese mundo y otras personas que no son parte de esa persona también sufren. Como lo vemos en los trabajos, alguien va a asesinar, a matar a su víctima y mató a la compañera, mató al jefe, mató a otras personas. Quiero contestar este testimonio para muchos de los que están, ¿verdad? Para este programa estuve dando una conferencia y la conferencia duró casi todo un día, porque dentro de la conferencia se abrieron los corazones de las personas que estaban afectadas por este crimen de la violencia doméstica. Y para recalcar, había una señora que su hermana murió víctima de violencia doméstica porque el esposo de su compañera de trabajo la mató a ella y le mató a su hermana. Dentro de su trabajo aquí, estamos hablando de la Florida Central, estamos viendo los casos completamente atroz de violencia doméstica donde terminan en asesinato, pero no comenzaron, comenzaron con cosas leves que no le prestamos atención. Ahora, para prestar atención, ¿a dónde más es que en estos casos se pueden ver dentro de los hogares o dentro, afuera de los hogares? ¿A dónde es que más surgen? Es dentro del hogar. La mayoría de los casos, todo surge dentro del hogar. Cuando ya las personas están afuera y tú puedes ver abiertamente algo que está sucediendo en esa relación, ya es porque antes de toda esta situación venían pasando muchas situaciones y por eso es que ahora el público nosotros podemos ver. Por eso es que tenemos que educar, porque no sabemos quién está ahí. Todas las personas están ahí y pueden tomar una educación, pero alguien va a prestar atención. Me voy a identificar porque esto es lo que me está sucediendo a mí. Yo soy parte de esta estadística. Mira, a lo mejor no saben, pero mi esposo es agresivo, mi esposo es agresiva, me encierra, me quita el dinero, me empuja, me habla, me intimida, me ala el pelo, me deja sin comer, me controla el carro, me controla esto. Ya estamos viendo síntomas de una violencia doméstica donde ese agresor o esa agresora toma el control completo de la otra persona, la va proyectando a tomar el control psicológico y mental de esa persona. ¿Los celos tienen mucho que ver con la violencia doméstica? Claro que sí. Eso es inseguridad de la persona hacia la otra persona y cuando no hay seguridad y confianza va a surgir en un conflicto terriblemente. ¿Cómo esa persona puede buscar ayuda si no tiene un pastor o no tiene una guianza espiritual? Hay muchos lugares de ayuda, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a establecer y a restaurar víctimas de violencia doméstica. Yo creo que la orientación, la terapia, hay psicólogos cristianos, no hay terapéuticas. Terapeutas también no tienen que ser cristianos, pero que todos vamos al valor del ser humano. Toda persona que se dedica en la profesión de saber y ayudar a las víctimas de violencia doméstica lo hace porque tienen una pasión para hacerlo. ¿Y a dónde más surgen estos problemas en cuanto a estados o países? Esto está sucediendo alrededor de todo el mundo. No hay un lugar donde no podamos decir que no exista la violencia doméstica. No podemos hablar de clases sociales. Es un parámetro que se ha disparado de una manera muy grande donde las personas, como es un crimen silencioso. Nosotros vamos a ver que sucedía algo cuando a veces ya vemos la noticia que mató, que hizo, o que agolpeó, que está hospitalizada, o que todas estas cosas sucedieron. Porque el problema de la violencia doméstica es que es dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, donde se cohibe, donde se intimida y donde se amenaza de que esto no puede salir de las cuatro paredes, de la puerta para afuera. En todos los lugares, doctora Mildred, que usted ha tenido la oportunidad de parte de Dios ministrarle a las personas, abrirle el conocimiento a que hay solución, que estas cosas existen, de que no son los únicos los que salen adelante a decir, mira, yo tengo un problema, sino que tenemos que derribar el dolor de la pena y de verdad buscar auxilio y que estas cosas no culminen a un lugar donde puede haber un acto trágico. ¿Cuál ha sido su experiencia? Es correcto, Dios me ha dado esa oportunidad. No sé si algunos conocen de mi testimonio. Si yo fuera a dejar por todo lo que se me había dicho, y hoy día hago, porque yo sé que cuando yo traigo mi testimonio y traigo estas facetas de lo que Dios hizo en mi vida y cómo yo me levanté como víctima de violencia doméstica, cómo yo restauré mi vida, cómo soy la mujer emprendedora que soy hoy en día, la líder comunitaria, algunas personas se molestan porque tengo que hablar de que todavía no aceptan que viví, estoy hablando de las personas que me conocen, familiares, donde no pueden aceptar que yo pueda decir que yo viví en un hogar violento donde mi papá me violentaba, violentaba a mi mamá, agredía a todos mis hermanos, que aprendí a vivir en la violencia doméstica como si fuera algo normal. Me caso con un violento, vive la misma historia. Mi papá agrede a mi esposo, le da cinco impactos de bala grabando con su vida, teniendo yo 21 años y dos niños pequeños, donde se me acusó y se me lastimó y se me hirió porque yo fui la culpable de ese crimen, donde todo el tiempo se estuvo dañando y acusando a la víctima de ser la culpable de todo lo que sucedía. Entonces, todavía tenemos personas que no entienden que cuando tú eres víctima, la gente tiene que ayudarte porque tú eres la víctima, tú no estás ahí porque tú quieres. Tú necesitas a personas que te le den la mano, que te levanten y te digan, Dios tiene propósito contigo y no tienes que vivir como tú estás viviendo. Esto no es lo que Dios ha diseñado ni que la sociedad ha diseñado para ti, pero es una persona digna que necesita vivir dignamente de lo que es la vida y la donde estamos. Y hoy todavía existen estos paradigmas de que se le dice a la víctima, no le digas nada a nadie, eso tienes que callarlo. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de la familia? ¿Qué van a pensar de todas las personas que nos rodean? Eso va a lastimar nuestra capacidad como ser humano, nuestra sociedad nos va a juzgar. Tenemos que quitar con esos mitos y te dejar decir, tenemos que abrir nuestra voz y decir, necesito ayuda, estoy pasando esta situación y las personas que tengo a mi alrededor no me entienden y no son las personas que tienen la capacidad para ayudarme. Por esta causa, que yo sé que hay varias, pero en este específico puede existir la cantidad de divorcios que hoy en día estamos viendo en nuestra sociedad. Oh, qué pregunta tan importante. ¿Sabes qué estaba pensando antes de salir al aire? Que le damos más importancia al divorcio por adulterio y por no llevarnos bien y no tener todo en común que porque soy maltratada, abusada y lastimada. Y aunque no creamos, se nos enseña que la única manera, la única forma de divorcio que debe ser para el Señor debe ser por adulterio. Entonces, vamos con una mentalidad de que, y estamos con una mentalidad que Dios nos dijo, me casaste, tú tomaste esa decisión y si ese fue el hombre o la mujer que tú escogiste, tú tienes que seguir ahí a menos que él tenga una infidelidad. Lamentablemente, Dios es un Dios de amor. Dios nos llamó a amarnos y a decir que el hombre es como Cristo, que es cabeza de la iglesia, que es cabeza de esa mujer para llevarte a sostenerte y que tus sueños, que los sueños dados de Dios en tu vida sean hechos reales, como eres, como mujer, como piedra preciosa, como una joya incalculable, como Dios te ha diseñado, como una vasija nueva. Todo lo que Dios ha dado a ti es una responsabilidad de tu esposo, ¿verdad? Como está hablando de la mujer, como esposo, de que sea llevado porque tú eres el que estás dirigiendo a esa mujer. Hay hombres que no tienen la capacidad de liderazgo y la mujer es la que ayuda. Perfecto, porque hoy en día cuando Dios nos hizo hombre y mujer, nos hizo con una identidad igual como seres humanos. No tenemos quién es más y quién es menos. Pero ¿qué establecimiento tenemos en saber que la violencia doméstica? No, no hay divorcio por violencia doméstica, estoy hablando dentro de las iglesias. Después que existen parámetros de cantidades de circunstancias que nuestros hijos fueron afectados, porque ya no podemos trabajar con lo que han pasado cinco o seis años viendo todo un patrón completamente de distrofia, de fractura emocional para nuestros hijos y para nuestras relaciones. Y cuando terminamos la decisión es porque ya casi tú estabas al borde de la muerte porque tu pareja quiso asesinarte. ¡Qué tremendo! Bueno, es un tópico que no tiene fin, pero quiero tomar esta pausa para hablar de su ministerio. Doctora Mildred, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, actualmente yo soy fundadora de la Iglesia Cristiana Basijas de Honor desde el 2009. En este tiempo no estoy en el púlpito trabajando directamente en el ministerio. Esa parte de la congregación se le dejó y se le cedió a otros ministros para yo poder trabajar más de lleno directamente con la educación y con la enseñanza y las conferencias y trabajando con la otra fundación que se llama Besselfone Aubrey Center, que es un centro de ayuda comunitaria donde trabajamos con víctimas de violencia doméstica, trabajamos con las personas de la tercera edad y trabajamos con la prevención de homeless y con los homeless que tenemos en la ciudad. Ese ministerio pues me ha tocado mucho mi corazón, bien fuertemente, porque lamentablemente, como fui víctima de violencia doméstica, cuando tuve que buscar ayuda, no había un lugar donde había comida para mis hijos, no había un lugar donde me pudieran dar consejería, no había un lugar donde me pudieran referir por vivienda, por viles, todas esas cosas pasaron en mi vida y Dios ha puesto bien grande y bien fuerte en mi corazón trabajar de esa manera para poder tener todo a la mano para que una persona que quiera restaurarse, que quiera levantarse, mayormente la mujer, yo me dedico más a la mujer, no porque los hombres no también estén padeciendo, pero tengo que tomar un solo lugar para poder tener a las víctimas y como mujer puedo identificar el dolor, la tristeza, la necesidad de una mujer que tiene que levantarse con niños sola para poder desarrollar y emprender y restaurar y levantar su familia. Guau, que tremendo, me encanta, doctora Mildre. ¿Habrá un sueño que está en las manos de Dios que todavía usted no ha tenido? Sí, sí, ayúdenme a morir por ese sueño. Siempre he soñado tener una casa transicional para poder llevar a las víctimas de violencia doméstica y por lo menos mínimo tenerlas un año en restauración para que ellas puedan desarrollarse, estudiar, trabajar, levantar sus finanzas, sus hijos se han ayudado por un año en cuestión de consejería, rehabilitación, educación, cuido, igual que a ellas y que psicológicamente se puedan preparar para poder enfrentar y ser completamente restaurada para comenzar una vida nueva sin problemas financieros, sin problemas de vivienda y que sus hijos puedan ver el logro grande que su mamá ha podido lograr a través de nuestra organización y lo que pueden hacer con otras personas ellas mismas. Vamos a estar orando por eso y la verdad que en todo lo que le podamos servir sepa que usted es parte ahora de nuestra familia. Amén. Y yo quisiera que en estos momentos si puede impartir un mensaje de esperanza para esas mujeres, esas personas que se encuentran en esta situación o conocen a alguien que está en esta situación. Sí, yo llamo a la economía al valor que Dios ha puesto a cada persona incluyendo hombres y mujeres. Dios ha depositado un valor intenso, ha dado sueños, propósitos maravillosos en cada uno de nosotros y en medio de esta situación a veces el miedo, la frustración, el dolor, tomamos medidas drásticas, a veces pensamos que el suicidio, a veces pensamos que tenemos que quedarnos en esta relación porque eso fue lo que nos tocó. Yo te tengo que decir, no es la forma correcta. Dios te ama. Dios siempre te va a levantar. El mismo Dios que te formó, el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios que te ha dado el valor de ser madre, que tuviste que pujar con dolor. Así mismo son nuestros procesos. Los pujamos, nos duelen, son difíciles, pero nosotros después que vemos el milagro de la vida podemos ver que Dios lo que tiene es maravilloso y es momento de tomar posición de lo que he establecido como ser humano y tomar el control de tu vida con Dios y poder hacer cosas grandes y maravillosas que te hagan sentir feliz, que te realicen y que realicen a tus hijos y a esta sociedad donde vivimos. Necesitamos paz, necesitamos el amor y demostrar que somos gente fuerte y gente que somos dirigidas por Dios y que no importa la situación en que tú estás, Dios va a estar contigo y va a poner gente hermosa y bonita que aman lo que hacen para poder establecer contigo una relación de milagro y de emprendimiento. Gracias, doctora Mildred. Hemos llegado al final del programa, pero no antes. Quisiera que compartiera algunas breves palabras y también información de contacto. Claro que sí. La doctora Mildred Sierra se dedica a dar consejería, talleres, conferencias. He estado brindando en este año con la Universidad Unilimi un curso acreditado de la rehabilitación al Ministerio de Violencia Doméstica para líderes ministros que quieran establecerse y conocer lo que es la violencia doméstica. También prontamente voy a tener un taller físico y vía programa online donde establece cómo tú levantar ministerios para poder apoyar y grupos de apoyo de violencia doméstica y ser la diferencia. No lo que Dios me ha dado a mí, es para mí nada más, es para el mundo entero. Así que, ¿cómo te puedes contactar conmigo? Puedes contactarte a través de mi página web, doctora Mildred Sierra punto com. También las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. También estoy como doctora Mildred Sierra. También puedes llamarme al 407-534-7737 y ahí gustosamente te doy más información. Nuestro libro y nuestro manual de educación está en la librería Pura Vida Books en Kissimmee. Está en Puerto Rico, también a través de la autora me puedes escribir o me puedes llamar y también te lo hacemos llegar y también está en la plataforma de Amazon. Muchísimas gracias, doctora Mildred. Le agradezco mucho este tiempo que hemos compartido. Gracias por ser una guerrera de Dios, una mujer valiente que separe en la brecha de tantas personas, tanto locales como a través del mundo entero, que Dios le conceda muchas fuerzas, ese sueño que está en su corazón, que lo tiene muy, muy acerca y es muy especial para usted, que pueda lograrlo muy pronto, que no pase mucho tiempo, que ya eso esté ya casi ahí en la puerta. Le pedimos al Señor que esa puerta se le abra para que usted pueda sentir esa alegría, esa satisfacción de poder ayudar a estas mujeres en esa necesidad. Amén, lo recibo. Ese es mi sueño y es un sueño de Dios. Queremos familias restauradas, familias emprendedoras y que el dolor se convierta ahora en una victoria y pueda saborear el triunfo de haber salido de la violencia doméstica. Amén. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Deseamos que todas las familias sean felices. Yo sé que vivimos en un mundo con tanta imperfección, pero qué tal si le decimos sí al Señor y que el Señor venga a nuestros hogares, a nuestras casas, tanto internamente como externamente organizar nuestras vidas. Él solo lo puede hacer si nosotros lo dejamos para que Él lo haga. Los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.